Existe una práctica utilizada para disminuir tensiones y estrés. Esta herramienta es útil para disfrutar y vivir cada momento, beneficiando la salud física y emocional. Se trata de Mindfulness, una práctica que consiste en poner atención al momento actual con tal aceptación de la situación que está ocurriendo, independientemente si es favorable o no. Esta capacidad de atención con aceptación nos ayuda a nuestro sistema nervioso, a nuestro cerebro, a cultivar zonas que se desarrollan o que nos ayudan a desarrollar la empatía, la compasión y debilitan zonas relacionadas con el miedo, con el enojo, con la tristeza. Esta práctica se realiza desde hace más de 2000 años y proviene de las tradiciones orientales. Disípulos lo utilizaban para obtener mayor claridad mental y captar mejor sus enseñanzas. El objetivo de Mindfulness es mantenernos atentos al momento presente para ver las cosas como están aquí y ahora. Demostrando varios beneficios en la salud. Agobiarnos por cosas del pasado o preocuparnos por situaciones que aún no suceden pueden provocar malestares ocasionando dolor crónico. Entonces, en el entorno, digamos, de la salud, se ha visto que esta capacidad nos ayuda a reducir hacia grandes rasgos el estrés crónico. Ese estrés crónico ha demostrado en nuestro metabolismo, en nuestro organismo, una serie de daños que van relacionados con la hipertensión o que pueden provocar o aumentar la hipertensión, la diabetes, el dolor crónico y un estado de, ya en cuestiones mentales, estados de depresión, de ansiedad, de irritabilidad y de fobias. Conocida también como atención plena, esta práctica fortalece zonas en nuestro sistema nervioso. A nivel cerebral se empiezan a fortalecer zonas de nuestro sistema nervioso que nos permiten estar más atentos al momento presente y con esto ir abordando cada situación en su momento y no cargar todo mentalmente cuando situaciones que te digo no han sucedido ya nos están agobiando. Otro de los beneficios que este programa ha demostrado es que reduce padecimientos como hipertensión, trastornos cardiovasculares, obesidad, ansiedad, depresión y adicciones, solo por mencionar algunos. Apto para hombres y mujeres de todas las edades, la práctica de atención plena ofrece un estilo de vida. Desde que tomé el curso empecé a ver como mi relación conmigo misma también fue cambiando. Tuve más paciencia, escucho más, más tranquila, reaccionas menos ante situaciones de estrés o cosas que te hagan sentir así como una amenaza, reaccionas mejor. Es así como mindfulness demuestra ser un instrumento útil si queremos alcanzar niveles de salud física y emocional que nos permita lidiar con los retos de los tiempos actuales. Con imágenes de Jorge Parra, para RTV Noticias informó Rosalinda Cadena.